El señor Wagner Jr. Oe, 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 oe. En nuestra siguiente lucha, siendo nuestro referee el hijo del tirantes, que será a ganar una caída sin límite de tiempo. Y nos vamos. Lucha callejera. Están listos y el primero que ataca. Además que ya tiene una herida en la cabeza, Dr. Wagner Jr. Cuidado porque ya va Blue Demon Jr. Tope del Blue Demon del Manotas. Oye, ahora. Pero espérate, ¿cómo es esto? ¿La Second puede hacer esto? El factor de Fabi, tú lo dijiste, no hay descalificación. No, no, pero el respeto, que deje Fabi, que Blue Demon y Wagner batallen ellos. Y ya le quitaron la venda que tenía en la cabeza. Y cuidado porque Demon en cualquier momento puede abrir la herida. Y me parece que ya lo ha hecho la herida que tenía en el rostro. Y ya está sangrando nuevamente Dr. Wagner Jr. Sobre la mesa, agarra la silla. ¡Blue Demon Jr., peligro, peligro! Ahora, Hugo, qué sillazo le dieron la cabeza. ¿Tú crees que Blue Demon Jr. necesite de un apoyo como el de Fabi Apache en esta lucha? Es que se ha vuelto un malévolo, maquiavélico, desalmado villano. ¡Mira esto! Con la punta de la silla al cuello, la garganta. Queriendo hacer la herida más grande. Y esto es lucha callejera. Esta es una lucha en la que todo el mundo puede ver la rudeza que tiene Blue Demon Jr. y la forma como lo ha lastimado en este momento. Le está haciendo, mire esto, un remate sobre las sillas. Una montaña de sillas para luego acribillarlo como un sillazo. Con el factor, Hugo, de que ya ha sido lastimado, qué tanta recuperación, con muy poco tiempo puede Wagner nuevamente salir a una lucha así, contra un rival que ha sido peligroso. ¡Valiente! ¡Legendario Dr. Wagner! ¡Pero el peligro, el manota! Blue Demon le está dando y no consejo. Sigue con estos impactos el sillazo que le está dando sobre la cabeza y la herida, y es muy grande que tiene Dr. Wagner Jr. Al principio de esta noche lo lastimaron y ahora la tortura continúa. otra vez ahí con la orilla de esa silla que le están dando en el rostro, y sillazo en la espalda que le han dado a Dr. Wagner Jr. ¡Batalla de leyendas! ¡Lucha callejera! ¡Street Fight! ¡Sin desqualificación! ¡No desqualificación! Sigue Daemon con esta cara completamente ruda que ha tenido sobre sus rivales, ya regresan al exadrilátero, pero ve nada más como está corriendo la herida que tiene la cabeza, la sangre de Dr. Wagner Jr. y la gente aquí en Tepic tratando de darle aliento a la leyenda Wagner y sufre a otro sillazo. ¡Qué sillazo a la cabeza el que le han dejado! Y el mejor aliado también es esa silla para Blue Demon. ¡Batalla Jr. Giro! Y como medio centón sobre la dolida anatomía y también la Fabi Apache. La asfixia en el cuello. ¡Qué imagen esta! Y pidiendo más castigo y va por otra silla Fabi Apache ahora. Desalvados. Totalmente hecho a la medida de este choque en lucha callejera. Y va de esta forma. ¡Oh, no! Con la silla Fabi Apache y el sillazo que le han dado a Wagner. ¡La tortura! ¡La tortura continúa! Despiadados tanto la Second Fabi como el legendario Blue Demon Jr. Si esta va a ser una lucha así, Demon hoy va a tratar de terminar de una vez por todas con el legado, con el rey, con Dr. Wagner Jr. ¡Mira esto! ¡De cabeza! ¡Contra la punta del poste! Y es que es de metal ese poste, Hugo. ¡Miren esto! Y no hay ninguna defensa en este momento para Dr. Wagner Jr. ¡La llama de perro! ¡Lo muerde! ¡Luego escupe la sangre! Y que Fabi le está tomando la pierna para que no se escape. ¡Dr. Wagner Jr. ¡Castigo tras castigo! ¡Ya! Es como si hubieran abierto un grifo y corriera la sangre de Dr. Wagner Jr. Ya no siente lo duro sino lo tupino. Y ahora el castigo doble. Arriba el cuello, el brazo en palanca. Recuerden, todo es permitido. Es lucha callejera. Y ahora amenazando, Fabi, los problemas que tiene con el Hijo del Tirantes. A una y medio de esta masacre, ella tiene momento para insultar a Hijo del Tirantes. Van los golpes sobre la cabeza. Y cuidado porque puede salir el fantasma, puede salir quien quiera. ¡Guillen! ¡Mira esto! Como pocas veces hemos visto a Dr. Wagner Jr. Y sigue la asfixia con la toalla que traía Fabi. ¡Wow! Cualquier objeto es en contra de Dr. Wagner. El principio del fin para Wagner. No hay escapatoria para esta leyenda. Y no está al cien por ciento, Hugo. Está perdiendo mucha sangre Dr. Wagner Jr. Iba otra vez con esta silla. Iba a colocarla. ¡Oh! Oye, se pegó. Se pegó de rebote. Blue Demon. El golpe se lo llevó Demon. Sí, sí. Pero no sé que tan bien esté Wagner ahora. ¡Vamos! ¡Vamos, Dr. Wagner Jr. Está tomando la silla. Y va al sillazo la cabeza para Blue Demon Jr. ¡Atáquela! Se lo dio a la Vera Torre. Y fue con todo en ese impacto sobre la cabeza. Y quiere seguir por ese mismo camino. Y cuidado porque ahí está. Se va a meter con la máscara, Hugo. Va y sobre la máscara de Blue Demon Jr. Le está rasgando la máscara a la leyenda Blue Demon. Y se mete la Fabi. Y Wagner ahora querrá cobrar venganza. ¡Falla! ¡Falla la Fabi! ¡La bloquea! ¡Viva! ¡Viva Wagner! ¡Con el torniquete a la pierna! Pues bueno, ya castigaron a Fabi. Está cobrando venganza, Dr. Wagner Jr. ¡A correr! Y Blue Demon Jr. ya también tiene una herida en la frente, Hugo. Rota la cabeza de Blue Demon. Mientras tanto, es Wagner quien se va vengando a Fabi Apache. Pues bueno, pidiéndole al público que se retire y para allá va Fabi. ¡A las sillas de ring time! Y es inteligente lo que hace Wagner. Aleja a Fabi Apache. Y ahora se queda con el duelo uno contra uno en contra de Blue Demon Jr. ¡Leyenda versus leyenda! ¡Dr. Wagner Jr. ¡Blue Demon Jr. ¡Gózatelo! Y esto se quiere caer hoy aquí en Tepic. La respuesta que tiene el público para Dr. Wagner. La herida que tiene la cabeza Blue Demon Jr. Con la máscara rota. Sangrante ahora Blue Demon. Le salió duro Dr. Wagner Jr. ¡Ha reposado! Y está sobre la esquina. Y está Wagner para tratar de hacerle herida más grande a la frente de Blue Demon Jr. ¡Está furioso! ¡Furioso Dr. Wagner! ¡Está probando en este momento la sangre de su rival! Ha dejado colgado a Blue Demon Jr. ¡La portada que le ha dado sobre el rostro! ¡Ha quedado noqueado Demon después de ese impacto! ¡Bañados en sangre los dos! ¡La cobertura! ¡Está cerca de las cuerdas! Bueno, ahora sí, haciendo valer el reglamento el Hijo de Tirantes. Oye, ahora se preocupa de que está cerca de las cuerdas. ¡Qué truán este Hijo de Tirantes! Allá va Dr. Wagner Jr. A seguir con esto. Y lo toma de esta manera. ¡Pelidro! ¡Pelidro! Y cuidado porque Wagner castiga con la desnucadora. ¡Se viva un paso! ¡La cuenta dos! ¡Se escapa Blue Demon Jr. La respuesta que ha tenido Dr. Wagner Jr. Ha sido de buena forma y repito, la última vez que lo vimos así en esta rivalidad en contra de Jeff Jarrett que terminó en una lucha de apuestas. Y por cierto, Jeff Jarrett nos mandó un texto. Está viendo esta transmisión también. El King of the Mountain. Y aquí están los dos luchadores frente a frente en este exadrilátero. Pero no puede perder tiempo, Dr. Wagner Jr. Señor ancha, Wagner Jr. lo recibe rápidamente. Aún sangrante, Blue Demon tiene los reflejos. Esto, miren esto. Pues sobre el poste castigando nuevamente con ese regreso de Fabi Apache. ¡Cruceta que no permite escaparse a Dr. Wagner! Y está a merced de las patadas de Blue Demon Jr. Y esto le abre una puerta enorme en este momento para Blue Demon Jr. Y los castigos, otra vez el sillazo. Ya no se distinguen los rasgos. Cuidado porque estaba a punto de golpear a Blue Demon. ¡Toma! ¡Ahora es! ¡Ahora es! Y tiene la silla Dr. Wagner Jr. Me preocupa, están demasiado cerca nosotros. ¡Oh! Se dejó la espada para Pony. ¡Oh! Mira, salió la sangre volando. ¡Peligro, peligro! Salió aquí sobre nuestra mesa, Hugo. La sangre salió volando. Una de las botas aterriza en la cabeza, mija. En la mesa también llena de sangre. La furia continúa en el ring. Patada que le dan a Blue Demon Jr. Y ahora buscando responder. Buen contacto que está teniendo. ¡Toma la espada! Lo tiene. La cuenta del árbitro. ¡Dos, dos! Se quedó a nada. En esta oportunidad ahí con Dr. Wagner Jr. que se pone de pie. Lo mismo que Blue Demon Jr. Impacto sobre el pecho. Queriendo responder en este momento, Wagner. ¡Dale! ¡Dale que no soy yo! Y allá va con sangre fluida. Con ese impacto al pecho de Demon. Vienen con el cortito Blue Demon Jr. ¡Qué respuesta del público! ¡Escucha, Hugo! Como en el antiguo, en el circo. ¿Te recuerdas en el circo? En el Coliseo Romano. La batalla de los peleadores. El apoyo es para Wagner. Los dos luchadores ahí con el doble impacto en el azo al cuello. Y doble patada. Dos leyendas. Batalla. Y miren esto, la Fanny entra. Y los golpes van directo. ¿Qué pasa? La herida. ¿Qué pasa aquí? ¡Está llegando la cuela loca! ¡Daya! 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 ¡Se cansó Daya! ¡Viva el golpe a la espalda! ¡Fua! ¡Fua! ¡Es que es una realidad! Fanny no tenía nada que estar haciendo en esta ducha. ¡Pero mira quién viene! ¡Oh! ¡Es Monster! Y Monster con el impacto sobre la espalda que le están dando a Taya en este momento. Y ahora atacando entre los dos a la abuela loca. ¡Daya! 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 Los perros. Los perros no perdonan. Y aquí está Joe Lider, el único luchador extremo y ultra violento queriendo levantar a la abuela loca. Y el castigo va a ir sobre Fabi. ¡Esto se quiere caer! Han señalado a Fabi. ¡Viene esto! ¡Brinca la talla! ¡Viene! ¡Lanza! ¡Lanza de la abuela loca! ¡Como se hizo el cuerpo de Fabi como si fueran a partir los dos! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! Y tiene silla en mano y va sobre la cabeza de Monster. ¡Dale que no soy yo! Pues ha llegado Lider, ha llegado Taya, Monster también, Fabi también. Y ya vi que Joe Lider puso una mesa. ¡Oh, oh! Hay una mesa abajo del exadrilátero, Hugo. ¡Extremo! ¡Es el mundo extremo! ¡Y para allá va! ¡Brutal! 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 ¡Desecha quedó! ¡Esa mesa con el cuerpo de Monster Cloud! ¡Se la estima también Joe Lider! ¡Pero despedaza a Monster Cloud! ¡Y estanca la cara en este momento! ¡Dr. Wagner Jr. en contra de Blue Demon Jr. ¡Buena la patada! ¡Lo tiene! ¡Batter Driver! ¡Lo tiene! ¡La cobertura! ¡Dos y tres! ¡Tres! 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 Gracias.